El primero en su clase, por lo menos en este canal, y creo que va a cambiar la manera en que se podcastea. Esto nunca se había hecho. Aquí, aquí voy a hablar de aquí. Exacto. Pero antes, ya tú sabes que tenemos que darle las gracias a nuestro maravilloso auspiciador The Barbecue Store, Corillo. The Barbecue Store es la única tienda en Puerto Rico que es 100% barbecue. Y está dura porque no solamente te venden todos los barbecues que tú necesitas, sino que también te venden los pellets, que están duros porque ahuman la carne y le dan diferentes sabores. Te venden los carbones y te venden los productos para cicalarlos. También tienen hornos para pizza y toda la vuelta. Tienes que darte la vuelta. Los buscas en las redes sociales como The Barbecue Store PR. Y también los puedes buscar a través de su página oficial, TheBarbecueStorePR.com. Si compras 150 dólares o más, el envío es gratis. Así que pídelo a través de su página web o también puedes ir a su tienda física en la carretera número uno en Guaynabo. The Barbecue Store enciende tu pasión, Corillo. Y ahora sí, sin más preámbulo, para nosotros es un honor presentarle al próximo gobernador de Puerto Rico, Juan Dalmao. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, un placer. El placer es mío. Gracias por la invitación. Se los dije antes de comenzar el podcast. Para mí esto es un oasis, así que aquí hablemos de todo. Es una conversación entre panas y que sea para bien. Esa es la idea. Me gusta el color de la luz, bro. Sí, papi. Había que prepararnos. ¿Estoy en el color correcto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero lo que pasa es que yo soy daltónico, cosa que es un secreto. Así es. Yo puedo ver colores y los defino como me da la gana porque... Aunque los distingo colores, no es el dartonismo este que tú ves blanco y negro. Ok. Pero yo parece que no me enviaron a la escuela el día que enseñaron los colores. Así que yo puedo ver un color que lo identifico de una forma y no es ese. Así que nada, pero sé que ese es el que es. Ya. O sea, que tú no podrías ser piloto. No, no, no. No podría ser muchas cosas. Por eso es que estoy donde estoy. Ya. Ok. Es que tengo entendido que creo que los pilotos no pueden ser daltónicos. No pueden como que no poder identificar ciertos colores. Pero he visto gafas de personas que nunca han visto colores. Personas que ven blanco y negro y les ponen unas gafas y ven... Exacto. Que es el dartonismo más severo es ese, que es blanco y negro. Ahí sí que no tienes contraste. Yo tengo contraste. Lo que no me sé son los colores. Es un problema ya de educación. Ok. El fracaso de la educación elemental. Y antes, sí, que la educación en Puerto Rico está... ¿Qué tú piensas de la educación en Puerto Rico? Mano, este... Ahí hay varios problemas. Primero, el Departamento de Educación es la agencia que más presupuesto tiene. Ya. En su historia. Con menos estudiantes en su historia, menos maestros en su historia y menos planteles en su historia. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que tengamos unos niveles de aprovechamiento académico tan bajos? Porque tienes más chavos, con menos gastos y sin embargo no está llegando al salón de clase evidentemente. Y es porque hay un monstruo centralizado en donde se reparten ese bizcocho del presupuesto por el batateo político partidista, por lo que son la contratología, a los amigos de la casa. Y yo pienso que eso se tiene que transformar primero con que el presupuesto vaya a quien tiene la mayor responsabilidad. Exacto. Que es a las comunidades escolares, que son los directores, los padres, las madres, los estudiantes, lo que son los maestros, lo que son los... Los recursos, los recursos. Claro, los recursos que ellos saben cómo utilizarlos en su comunidad escolar. Lo segundo, cambiar el currículo escolar porque el currículo escolar está enfatizando en que tú te aprendas las materias de los exámenes meta que te dan. Pero hay estudiantes que tal vez no tienen aptitud para matemática, inglés o lo que fuera, pero son buenos en arte, tecnología, música. Eso lo han ido desmantelando, deporte, lo han ido desmantelando. Entonces hay muchos estudiantes que cuando se sienten que no salen bien en unas materias, como esas son las que enfatizan, de repente se sienten fracasados y eso los lleva a la calle. Son desertores escolares. La escuela tiene que ser un imán para que los jóvenes desarrollen las destrezas de las cuales tienen capacidades. Mira, pues yo tengo un pana que estudió conmigo. Él no era bueno tal vez en historia, no era bueno tal vez en español, pero era bueno en matemáticas. Terminó estudiando ingeniería y terminó haciendo sus cosas. Pero tú no puedes excluir a un estudiante porque te fallan unas materias. Tú tienes que buscar la manera de potenciar lo que son sus capacidades o sus destrezas para que entonces pueda hacer sus cosas, montar su negocio. Yo ayer estaba con un grupo de estudiantes de la UMED que estábamos haciendo un podcast. Pues mira, unos muchachos que están echando para adelante un podcast como este, mucho más, ¿verdad? Más modesto, más modesto. Pero me dijeron, nosotros no éramos buenos estudiantes, pero esto nos encanta. Y ahí encontraron un nicho. Y yo lo que creo es que la forma en que está el currículo actual es un currículo que está dirigido a que si el estudiante no pasa esos exámenes, no eres suficiente. Y yo creo lo contrario. Los exámenes son algo para otros propósitos y hay que cambiarlos también. Pero tú tienes que, la comunidad escolar tiene que ser como yo te desarrollo dentro de tus capacidades y lo que tú quieras hacer, lo que es tu pasión, para que tú puedas permanecer, producir para la sociedad, no te vayas del país. Y ese es el problema del Departamento de Educación. No está diseñado de esa manera. Yo vi un post que era una persona enseñándole a un grupo de animales, diferentes animales, a subir un árbol. ¿A subir un árbol? Y los monos todos subieron y estaban esperando, pero entonces había otros animales abajo, como los perros o las cebras, que no podían subir al árbol. Y entonces, pues, si eso fuera un examen, pues están fracasados, ya fracasaron. Y siento que el modelo de educación de hoy día es ese. Es ese. No necesariamente por tú ser un estudiante de C o de D, porque no te entra esa materia, significa que tú eres un estudiante fracasado. Significa que no, pues, tienes un déficit ahí, hay que trabajar en eso, pero tú tienes otras... Otras destrezas. Otras destrezas. Yo te voy a decir la verdad. Yo estudié en Notre Dame, en Cagua. Ok. Y yo soy de Cagua. Y yo no era un buen estudiante, no era un mal estudiante, pero yo no era un buen estudiante. No era del grupo A, si podía me sentaba en la parte de atrás, si hacían una pregunta me escondía. Tú sabes cómo es eso. Claro. Bueno, no es hasta que llego a la universidad por unas vivencias que entonces empiezo ahí a interesarme, a estudiar, pero yo no... Si tú me hubieses a mí definido desde esa edad, que como tú no eres un estudiante de A y de grupo 1 y etcétera, etcétera, pues tú no eres suficiente. Me hubiese desmoralizado y cada cual encuentra su camino, ¿verdad? Según va desarrollándose en la vida. Y ese es el peligro en el sistema de educación actualmente. Es un sistema que creo yo que ha sido un sistema excluyente, por no decirte, de los estudiantes de educación especial, que el departamento pelea con los papás de esos estudiantes para no darle los servicios. Los que dice la ley, mano. Los que están pidiendo a los padres. Y el departamento gasta millones de pesos en bufetes de abogados para pelear con los papás para no cumplir con la ley. Contra, pues eso, las prioridades están torcidas. Y en cierto sentido también, yo estuve en la escuela pública desde pequeño y, mano, hay unos profesores súper buenos. O sea, por lo menos en high school. Yo estuve en la Vila Mayo, que está frente a la UPI. Mano, excelentes profesores, excelente materia. Yo siento que, bueno, yo siento que sin esos profesores yo no hubiese llegado a la universidad tan preparado. Claro. Y no le echo la culpa a ellos de lo que está pasando. O sea, yo sé que muchos de ellos no tienen los recursos, pero ellos se enfocaban en, ¿sabes qué? Lo que tengo les voy a dar lo mejor. Así es. Y, mano, yo siento que no me faltó nada. Así es. En high school, de verdad. Pero fue porque tuviste la ventaja, y eso ocurre en muchas escuelas, que te encuentras con varios profesores. A veces un profesor o una profesora que da la milla extra. Bien brutal. Y yo he ido a escuelas. Yo visito las escuelas todo el tiempo. Eso no es en año electoral. Yo llevo tres años visitando, para mencionarte desde las pasadas elecciones ahora, escuelas superiores, universidades. Ayer estamos en la UPR en Carolina. Estuve también esa semana en SIDRA, en una escuela superior especializada bilingüe. Yo visito todo el tiempo, pero en las escuelas públicas, los maestros y maestras tienen que pagar hasta el papel de inodoro, porque no llega del departamento. Pagan las fotocopias. A los estudiantes a veces les tienen que llevar algunos de ellos almuerzos cuando no hay comedor escolar disponible. O sea, los maestros hoy día son maestros, pero son psicólogos escolares, trabajadores sociales, enfermeros, conserjes, administradores. O sea, y ver cómo los tratan. Y con un sueldo bien bajo. Por eso, cómo los tratan salarialmente en términos de estructura, infraestructura de la escuela. Maestros que quieren que los estudiantes tengan experiencias para ir a visitar unos lugares, para tener giras, para que vayan conferenciantes. Y el departamento pone trabas, pone trabas, pone trabas. Lo último fue, esto es una buena anécdota. Lo último fue lo que yo llamo el memorando Juan Dalmau. El departamento de educación, cuando vio que me estaban invitando a las escuelas públicas a dar charlas, y yo no hablo de política. Yo hablo de mi experiencia personal, como yo les dije a ustedes, como yo me desarrollo sin haber sido buen estudiante. Y de repente, mirad, ¿verdad? Lo que logré, que no era algo planificado. Y un poco los inspiro y les digo, echen para adelante, no pierdan su brújula moral, todo ese tipo de cosas. Pues les estuvo malo que yo estuviera visitando las escuelas y emitieron un memorando del departamento de educación, que si va una figura pública a la escuela, tiene que tener primero el permiso del departamento de educación a nivel central. Y luego, si el departamento de educación a nivel central otorga el permiso, para que el estudiante participe de la actividad, tiene que tener un relevo de sus padres. ¡Anda! Como si esto fuera una excursión. Sí, por eso, exactamente. Como si hubiese un peligro, ¿verdad? Porque está fuera de la escuela, si tiene un accidente, de la escuela no se hace. Una cosa increíble, lo que están haciendo es limitando a los estudiantes a tener la oportunidad de que haya distintas opiniones. Yo no estoy diciendo que me inviten nada más a mí, ojalá inviten a los demás también y que los estudiantes lleguen a su conclusión. Claro. Pero ese control del departamento de educación que está politizado, ¿verdad?, en términos políticos partidistas, le limita a los estudiantes experiencias de que vayan personas a hablarles de sus experiencias de vida. No tiene nada que ver con darle un meeting allí. Los meetings yo los doy en otros lados. Y también ahora con esto de la pandemia, que muchos jóvenes estuvieron sin clase un montón de tiempo. Y entonces, después de Madrid, un montón de gente se fue también de Puerto Rico. Eso también, se han ido muchos niños también. Así es. Y no han aprovechado tampoco como que la oportunidad de, pues eso de coger clases online no es lo mismo. Estar en tu casa cogiendo clases no es lo mismo en una pantalla que estar ahí presencialmente. Y que tú crees muchas cosas. Pero te voy a decir algo rápido sobre eso. Pero ahí también te demuestra el despegue que hay del gobierno con la realidad social y económica del país. El Departamento de Educación dijo, pues nos vamos en clases online. Magnífico. Tú dime, dentro de lo que es el nivel socioeconómico en Puerto Rico, cuántas de las familias de los niños que estaban en el sistema de educación público tenían el dinero para tener un buen sistema de internet y varias computadoras en la casa porque en el núcleo familiar había varios hijos que tenían que conectarse. Así que se conectaba uno o no se conectaba ninguno. Y el que se podía conectar a veces no tenía un buen servicio de internet y no era posible. Entonces hubo jóvenes, como tú dices, que los condenaron al rezago académico por no buscar planes también alternos que se ajustaran a la realidad socioeconómica de la pobreza que existe en el país. Entonces que los pobres se queden atrás. Los que tienen los chavos, que tienen el buen internet y que tienen varias computadoras en su casa, esos están en las papas. Y ese desnivel que hay en términos de lo que es la conciencia que debe tener un gobierno que debería responder a los que son los más vulnerables. Porque tú tienes que partir de la premisa de que un país que aspira a ser un país de progreso tiene que partir de quién está más rezagado para poderlo elevar. Y así podemos progresar todo. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tenías esa habilidad para hablar de esa manera? Tú eres un morador, pero te estoy diciendo que el más duro que yo... Nosotros no hemos estado aquí, te dije ahorita como en 500 episodios más. Y tienes una habilidad para decir las cosas y explicarlas de una manera que yo... Se me ocurrió esta pregunta. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tuviste el diantre? Yo estoy bien duro en esto. No, no, brother. Te voy a decir, yo no sé. Yo no sé. Yo creo que... Bueno, primero que yo siempre he sido una persona tímida, cosa que la gente no cree, lo soy. Esto es algo que yo he ido desarrollando en la vida. Yo creo que tiene que ver mucho con mi papá que en paz descanse. Porque papi era un pequeño comerciante en el pueblo en Cagua. Y papi llegaba a los sitios y tú sabes, hablaba y esto y lo otro y conectaba con la gente. Y ahora viéndolo, ¿verdad? En retrospectiva. Y lo he hablado con mis hermanas, mis hermanos. Y yo creo que eso, papi, pues... Yo pasé mucho tiempo con mi papá desde pequeño porque iba con él al negocio. Eri Nato. Exactamente. Y es posible que sea por ahí. Pero no es algo que yo identifico en mí. ¿Tú nunca pensaste en esto que te acabo de decir? No, no. No, no. 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 Hay gente que me lo ha dicho, pero yo no es algo que conscientemente he pensado. No es algo que yo te puedo decir, mira, mano, yo un día dije, me voy a mirar en el espejo, voy a practicar, voy a hacer... Voy a buscar un diccionario para buscar palabras esdrújulas que suenen bien bonitas. Nada de eso, nada de eso. Yo creo que es más por el viejo que era una persona bien afable, bien accesible con la gente y podía hablar desde la persona más humilde hasta la persona que fuera y podía, ¿verdad? Calibrar la forma en que se podía expresar y cómo podía conectar con esa persona. Y creo que es eso, pero nunca me habían hecho esas preguntas así como me habías hecho tú. Es que te estoy escuchando. Y me pusiste en problema. No, no, no. Es que es un don. Como que pienso que eso es una característica, sí, sí, un don de palabra brutal. Y te estoy escuchando y me estás convenciendo mientras hablas y te estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo, pero no lo estás diciendo como quien dice en arroz y habichuelas. Es un vocabulario, tú sabes, bastante amplio y lo estás diciendo de una manera que es bien particular. Y yo dije, ¿será que esto ha estudiado? ¿Será que esto ha aprendido? ¿Será que esto él lo reconoce y lo ha masterizado por alguna razón? Se me ocurrió esa pregunta. Te digo, yo hasta en mi escuela, cuando yo estudié Derecho, en la escuela de Derecho, yo no participaba en el salón de clases por timidez, porque no me gustaba hablar en público, no me gustaba hablar frente a las personas, a los estudiantes. Y es algo que de repente, yo no sé si por las responsabilidades que uno asume, porque un poco está eso en el DNA de lo que había sido yo desarrollarme con el viejo y en los negocios y la cosa. Y papi tenía una mobilería pequeña en Caguas, así que atendía a muchas personas de escasos recursos, porque de verdad, vendiendo los topes estos de gas. O sea, era vendedor. Sí, sí, exacto. O sea, él tenía que bregar con la gente y ver las cosas sobre tener que tener labios. Sí, eso te iba a decir, era labioso, era labioso. No me gustaría decir que yo soy labioso, porque eso tiene otra connotación, pero vamos. Ya, ya, ya. Otra cosa, yo pienso que hay un miedo colectivo en Puerto Rico de la independencia, porque piensan que Puerto Rico se va a convertir, pues la comparación siempre es Cuba-Venezuela. ¿Cómo tú te imaginas a Puerto Rico independiente? ¿Cuál tú crees que sería ese cambio para que las personas entonces quizás lo puedan ver de otra manera y no así? Mira, primero es importante distinguir dos cosas. Una es la elección general, que es las elecciones que son ahora en noviembre, en diez meses. Ahí uno escoge quién va a gobernar a Puerto Rico, dentro de las limitaciones que tenemos y dentro de la condición actual que tenemos. Es una oportunidad para limpiar la casa, para hacer cosas como lo que tú me preguntaste de educación. Hay cosas que se pueden hacer de carácter inmediato. Otro proceso es el proceso de que Puerto Rico escoja cuál va a ser su estatus final. Y en ese yo creo en la independencia, pero ese no se decide en las elecciones. Yo decía hace poco, de 55 años, 31 años ha gobernado el PNP y ¿dónde está la estadidad? Y 24 años el Partido Popular y ¿dónde está el ELA mejorado, con papitas grandes, sonde y a por pai? No, tampoco. No me vengan con cuentos. Y si yo gano las elecciones, no viene la independencia tampoco al otro día, porque así no son los procesos. Yo sí estoy comprometido a impulsar un proceso que el país se exprese democráticamente. Y que eso tampoco es como que eso es lo que tú quieres hacer prioritario. Claro, no. Esa es la prioridad. Y que no lo puedo imponer porque no deseo imponerlo. Yo creo en la democracia que el país escoja. Yo en ese proceso voy a defender la independencia, pero yo no vengo a imponer nada porque es que, aunque quisiera, no puedo. Pero tampoco quiero porque yo creo que el país se debe expresar. Pero a tu pregunta, en ese otro proceso que se haga sobre la independencia, yo la veo como un instrumento para unirnos al mundo. La independencia no es la separación, es unirnos al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero traer también inversiones extranjeras, hacer tratados internacionales, controlar nuestros puertos marítimos, tener un puerto en Ponce, que de verdad sea un puerto de transbordo y que ahora mismo no lo es, el poder tener acceso al canal de Panamá y América Latina, pero al mismo tiempo acceso a los mercados de los Estados Unidos. Un país democrático que tenga sus tres ramas de gobierno, que el país elija su gobierno democráticamente. Esa ha sido nuestra cultura política siempre. Un país que sea justo en términos de lo que estábamos hablando ahorita, que podamos elevar a aquellos que están vulnerabilizados, pero al mismo tiempo que en la medida en que ellos se elevan, nos elevamos todos como sociedad. Y eso no lo estoy diciendo yo porque alguien que nos esté viendo diga, ah, pero ese es de Almagro que lo que está vendiendo es cuento. En el último proyecto que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, en diciembre, este pasado no, el anterior, sobre el tema del estatus de Puerto Rico, hablaba de una independencia democrática en una transición ordenada de 20 años donde Estados Unidos mantendría enviando en bloque las asistencias sociales en lo que Puerto Rico va elevando sus niveles de desarrollo económico, en donde además podría haber tratado de libre tránsito que los puertorriqueños viajan a los Estados Unidos con su, ¿verdad?, con su identidad de Puerto Rico y los de Estados Unidos viajan a Puerto Rico con su identidad porque allá vive más de la mitad de la población. Es decir, no se trata de saltar de un noveno piso sin paracaídas. Porque hay un mito también que me imagino que es por miedo, que dicen, ah, si Puerto Rico de la noche a la mañana pues somos independientes, nos quitan, la ciudadanía americana nos quita los pasaportes y eso es algo importante y se lo voy a decir a quienes nos están viendo y nos están escuchando porque yo creo que este es un tiempo particularmente para las generaciones jóvenes de derrumbar mitos. Aquí hubo generaciones que crecieron pensando que si, no te digo yo si llega la independencia, si ganara un candidato independentista, aquí lo que tú dijiste ahorita, Fidel Castro iba a llegar por Luquillo, Hugo Chávez llegaba por Aguadilla o cualquier cuco del momento se los inventaba. El Che Guevara salía de la tumba. El Ejército Rojo, hay gente en el cuadrante AM que yo sé que los jóvenes no saben lo que es o no lo escuchan y eso habla bien de ellos, que es donde se discuten las noticias. Yo he escuchado, yo hoy día, hoy día, yo he escuchado gente básicamente vinculándome con Vladimir Putin. Básicamente sí, Putin me llama por la mañana, oye Dalmaui, ¿qué tú crees? ¿Debo entrar por Donbass para invadir Ucrania o debo entrar por...? O sea, es una cosa que uno se tiene que reír porque dice, pero bueno, esta gente está en la Guerra Fría de hace 30, 40 años. Exacto. Pero están todavía usando el miedo como un instrumento ante la deficiencia de valor propio. Ya. Como le fallaron al país, los populares y los PNP, como se robaron el país, lo llevaron a la quiebra, a la pobreza, ah, pues entonces, como yo no tengo mérito propio, la única manera que puedo buscar apoyo es si yo meto miedo contigo. Y entonces, si gana Juan Dalmaui, enrollan las carreteras, cortamos caña, nos caen los mosquitos, los chinches, y bueno, de nuevo, el dictador de turno, se lo buscan de donde sea. Y esa es una forma de trivializar y reducir la inteligencia del país con la aspiración de cambio, que yo creo que es urgente y necesario. Ok. Sí. No, me parece como que... Me hace mucho sentido porque es como tú dices, no va a ser como que... Chequeamos, va y nos vemos. Ahora vamos a ver qué hacemos. Hay que sembrar caña. Tú tienes que criar gallinas. Exacto. Y hablando claro. Y vamos a pagar con conchas, en vez de dólares, con conchas de río. Exacto. Y hablando claro, como que esta es una pregunta que yo siempre me la he hecho y hay un montón de personas que se han hecho tan bien. ¿Realmente Estados Unidos, tú crees que quiera ellos darle la estadidad a Puerto Rico? ¿O lo han considerado? Yo, en mi opinión, si ellos lo hubiesen querido hacer, lo hubiesen hecho ya hace tiempo. Sí. Si no lo han hecho hasta el sol de hoy, no creo que esté en sus planes hacerlo en un futuro tampoco. ¿Por qué seguir vendiéndolo a la gente como que no, yo soy el que lo voy a traer a la estadidad, yo soy el que lo voy a hacer? Esa es una pregunta bien importante. Porque la respuesta a eso es porque es rentable en votos para ganar elecciones aquí. Pero es mentira que la estadidad es algo alcanzable. Entonces, cuando tú escuchas al liderato del PNP diciendo vota por mí porque yo te traigo la estadidad, no votes por Dalmau porque Dalmau quiere acabar con la estadidad. No, yo no tengo problema el que sea estadista va a votar en un proceso democrático por la estadidad. Yo espero convencerlo de otra cosa. Pero va a tener la oportunidad de hacerlo. Pero ellos te quieren decir a ti con un gancho. ¿Tú sabes el cuento del pescaíto? ¿Sabes lo que es el pescaíto? No. ¿No sabes lo que es el pescaíto? No. Como Spongebob que te dirán los hooks y tú tienes que darse. Casi. El cuento del pescaíto es este. Es un fraude. El cuento del pescaíto es que yo voy donde ti y te digo, mira, yo tengo este billete premiado de la lotería, pero no lo puedo cambiar porque yo no tengo, porque yo tengo deuda en asume, porque yo tengo deuda en hacienda. Así que yo me pegué con 10 mil pesos, te lo vendo en 5 mil y tú recuperas tus 5 mil y te ganas 5 mil. Me lo compras. Y tú dices, me voy a ganar 5 mil. Tú me lo compras. Cuando vas a cambiar el billete premiado de la lotería, te dicen, es un billete fatulo, es de mentira. La diste 5 mil pesos y se fue. Perdiste 5 mil pesos. El pescaíto es un fraude. Y ese es el cuento del PNP con la estadidad. Igual que los que creen en el ELA como si fuera un ELA que no es colonial ni territorial. Es el cuento de que, ¿sabes qué? Yo te traigo la estadidad, tienes que votar por mí como candidato del PNP, aunque sea agarrándote la nariz por la pestilencia y lo desagradable de los candidatos que están en la papeleta, pero es que te van a traer la estadidad. Mentira, como te dije, 31 años han estado en el gobierno, no llega la estadidad. Eso será otro proceso. A tu pregunta precisa, desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en el 1898, desde un principio el plan de los Estados Unidos fue usar a Puerto Rico como un bastión geopolítico militar. Por eso se inventaron el concepto que no existía en aquel entonces del territorio no incorporado. Eso significa que tú eres territorio de los Estados Unidos porque perteneces a los Estados Unidos, no eres parte de los Estados Unidos. Eso es lo que ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Perteneces, eres una propiedad. Por eso el Congreso puede aprobar leyes como promesa y imponernos una junta de control fiscal y nosotros no tenemos nada que decir. Eso es el sol de hoy. Eso es el sol de hoy. Somos una mascota de Estados Unidos. Así mismo es. Somos una finca, somos una propiedad. Y por lo tanto ellos pueden legislar unilateralmente. Antes disimulaban, pero del 2000 para acá, los informes de Casablanca, los informes del Congreso y la ley promesa y las decisiones del Tribunal Supremo Federal es Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Y eso cambia. Un territorio no incorporado porque hay territorios incorporados que iban vía a ser estados. Pero ellos dijeron, ni Puerto Rico ni Filipinas van a ser estados. Entonces nos declararon territorios no incorporados desde el 1902. Hace un año, apenas un año, el Tribunal Supremo se reiteró en lo que se llama los casos insulares. Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Por eso podemos legislar y podemos poner promesas y por eso tienen una junta y se la chupan y ustedes no tienen nada que decir. Siete personas que nadie elige que son los que mandan en Puerto Rico. Entonces de repente tú dices, el reclamo de descolonización es uno democrático. No es meramente como una cosa teórica. Es que si la democracia es que la autoridad recae en el pueblo, en cualquier lugar del mundo, que es que el pueblo decide cómo va a ser su destino. En Puerto Rico no hay democracia entonces porque el destino de Puerto Rico lo elige y lo decide el Parlamento y el Congreso de otro país y el presidente de otro país y hoy día una junta de control fiscal a la cual ese Congreso le delegó y yo sé que estas cosas no es lo que nos enseñan en la escuela pero llega el momento en que estos espacios hay que usarlos para maquear el palo y decir, ¿sabes qué? Es que nos han construido una visión del país que es lo que nos ha llevado a donde estamos para que unos grupos de poder, liderato popular y PNP, los que venden el pescadito de la estadidad o de Lela como una gran hazaña, bueno, pues de repente te das cuenta todo ha sido una ficción y eso requiere que nuevas generaciones definan el futuro de Puerto Rico. Y hay que ser realistas como que si tú quieres ser este estado de los Estados Unidos por población nosotros tendríamos más representantes que un montón de los estados y tú piensas que realmente Estados Unidos va a decir sí, vamos a darle más poder que todos estos estados a un chorro latino que apenas hablan inglés como que son jamás en la vida yo imagino a ellos dándole esa cantidad de poder a unos latinos. Es un tema, tú lo has dicho, es un tema de identidad desde que invadieron a Puerto Rico y los primeros informes del departamento de guerra de los Estados Unidos que lo redactó él y Ruth decían puertorriqueños es un pueblo distinto, tienen una nacionalidad distinta, decían barbaridades de nosotros, vagos, brutos, mil cosas decían esos informes sobre nosotros que después trágicamente los propios líderes puertorriqueños que eran los que luchaban contra la independencia usaban ese mismo lenguaje para decir por qué no podíamos ser independientes somos pequeños somos vagos somos brutos vamos a comer por los rabos todo ese tipo de cosas pero tú tienes razón en términos de que somos una nacionalidad distinta tú cuando el equipo nacional de Puerto Rico está jugando en un torneo ahí sale la bandera de Puerto Rico nos emocionamos todos como una cosa de corazón de pasión estadistas estadolibristas independentistas porque nos une una identidad de lo que somos como pueblo entonces lo que tú señalas para un país cuya política pública migratoria para Latinoamérica es poner un gran muro para que no entren latinoamericanos y caribeños vas a declarar que Puerto Rico va a ser un estado con más representación congresional que 25 estados está difícil y yo creo que y es normal ¿verdad? esa es su determinación Estados Unidos se diseñó con otro concepto de cómo iban a ser esos estados pero eso no significa que si Puerto Rico es independiente va a declararle la guerra a los Estados Unidos vamos a tener tratados de amistad y cooperación como debe ser ser insensatos de otra manera pero también tener las manos sueltas van a desaparecer los Walgreens se van a desaparecer los Walmart no va a haber McDonald's exacto como si eso fuera parte del gobierno de los Estados Unidos esa gente opera a base de mercado y aquí lo tienen y a base de ganancias y aquí las cogen y por lo tanto esa gente se va a quedar pero podríamos negociar mejores condiciones contributivas podríamos traer otros mercados que pueden ser con mejores productos de tiendas o de inversión o manufactura que podamos establecer en Puerto Rico o sea hemos estado muy limitados en términos de lo que podríamos hacer y creo que ya la colonia en la visión ficticia que se nos presentó se fue a la quiebra y tú te refieres a la ley Jones o sea esto es un ancla básicamente en los pies del país básicamente primero la ley primero fue un gobierno militar después fue la ley Foraker después fue la ley Jones y después la ley 600 que permite que los puertorriqueños redacten una constitución que es Lela pero siempre y cuando el congreso de los Estados Unidos la aprobara así que al final del camino nuestra constitución fue la que quiso el congreso de los Estados Unidos de hecho la que se redactó aquí le quitaron una disposición que era el derecho al trabajo y a Estados Unidos el congreso le eliminó esa sección a la constitución porque entendía que era muy socialista el derecho al trabajo el derecho al trabajo y si ellos eliminan eso ¿cuál es la solución? lo eliminaron y por lo tanto hoy día no hay una política pública que haya y que estimule el que toda persona tenga un derecho a trabajo y eso te da unas protecciones adicionales con respecto a no ser excluido de la fuerza laboral o que no sea discriminado en la fuerza laboral te daba otras herramientas pero la eliminaron y al final se aprobó la constitución en Puerto Rico con la eliminación de ese texto que lo tenía originalmente o sea que a nosotros nos han dicho lo que tenemos que hacer siempre nos han tratado como un niño pequeño y mano yo creo que ya ante las circunstancias actuales un país en quiebra pobreza marginación tenemos que transformarnos para pararnos sobre nuestros pies con dignidad y honor con amistad y cooperación con los Estados Unidos y con el resto de los países del mundo estar en la mesa de las negociaciones internacionales de comercio de intercambio cultural político social comercial económico como hacen otros países del mundo y hay países más exitosos y países menos exitosos pero eso depende de la capacidad laboral que tiene cada pueblo y Puerto Rico es un país trabajador lo que pasa es que no ha tenido la oportunidad de florecer en toda su máxima expresión yo quería preguntarte por eso de que la gente entonces pueda imaginarse esta situación vamos a decir que llegaron las elecciones Juan Dalmau es el gobernador de Puerto Rico ¿cuánto tiempo después si es que esto es así se elimina el dólar no sé cómo trabajaría la milicia cómo sería ese proceso cuánto tiempo tendría que pasar y cómo qué es lo que procede una vez Juan Dalmau el gobernador ok cuando a mí me elijan gobernador yo vengo a limpiar la casa ok yo vengo a que se se gobierne de forma limpia y eficaz y yo sé que hay gente que dice bueno eso dice el PIB porque el PIB nunca ha gobernado porque cuando el PIB gobierna el PIB mire el PIB ha ocupado espacios de gobierno nosotros hemos tenido legisladores y ninguno ha sido expulsado de la asamblea legislativa y nunca ha tenido un señalamiento en el uso del presupuesto de fondos públicos de sus oficinas el PIB ha tenido comisionados electorales manejan presupuestos han sido auditados por el contralor de Puerto Rico nunca ha tenido un señalamiento de violación de ley el PIB ha administrado millones de dólares de fondos de campaña antes cuando había fondos públicos y privados ahora fondos privados nunca hemos sido referidos al departamento de justicia ni hemos recibido multas por malos manejos en las contribuciones con las campañas políticas el Partido Popular y el PNP no pueden decir eso eso es así y por lo tanto si hay espacios en donde hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien ahora lo que yo voy a impulsar a tu pregunta es un proceso de descolonización con una asamblea de estatus ¿qué es eso? ahora digo yo arroba bichola eso es que usted va a votar por una gente que va a representar la opción que usted quiere si usted es estadista usted vota por el delegado estadista y si usted cree en la libre asociación por el delegado de la libre asociación y el de la independencia vota por el delegado de la independencia esas personas se van a reunir en asamblea se van a dividir en comisiones los de la estadidad libre asociación independencia van a preparar su propuesta a los Estados Unidos entonces mi propuesta es la siguiente vamos todos juntos ante el congreso de los Estados Unidos y le vamos a decir nosotros diferimos discrepamos en cuál debe ser el estatus final de Puerto Rico un independentista un estadista un libre asociacionista los grupos que estén pero todos estamos de acuerdo que llega el momento que ustedes tienen que hablar cuáles de las opciones son viables porque tú dices la estadidad requiere que Estados Unidos diga si para ellos eso es viable si es verdad o no o sea ha sido un cuento de camino la libre asociación bajo qué condiciones la independencia es un derecho a nivel internacional pero tiene que haber también una explicación cómo va a ser esa transición y una vez el congreso defina eso y se ve obligado a hablar lo que no pase con ficha como ha hecho siempre entonces luego los puertorriqueños van a votar con conocimiento de causa por de verdad qué es lo que el congreso está dispuesto a dar bajo qué condiciones y cuál sería la transición de manera que votemos con conocimiento de causa no como estos plebiscitos que son un referéndum pero oficial de los Estados Unidos de ok lo que ustedes escogen es lo que va a pasar el primer paso son los delegados pero no los que están ahora ya con cartulinas dibujadas con crayolas no, eso no estos son de verdad estos irían ¿cómo es que se llama los delegados los cabilderos de la estadidad los cabilderos de la estadidad están allí han gastado crayolas dibujando cartulinas nos cuesta un millón de pesos al año las crayolas las crayolas más caras del mundo la cosa es que el primer paso es que vayamos en conjunto con la legitimidad de que fueron personas electas por los puertorriqueños para que el congreso responda en la diversidad independentista estadista y de los de la asociación después de que el congreso responda a base de lo que responda que el pueblo vuelva y vota o sea que es un proceso democrático porque hay varias votaciones y entonces como tú dices eso va a ir definiendo que el congreso está dispuesto que no está dispuesto la estadidad es un matrimonio del cual no hay divorcio y por lo tanto tú te puedes querer casar con ella pero ella puede querer no casarse contigo ese es el lío y por lo tanto pero ellos tienen que decirlo porque han jugado el juego de que ay que ustedes no se ponen de acuerdo no es que ustedes no han hablado ahora estamos exigiendo que hablen los de la libre asociación tienen que ver cuáles van a ser las condiciones de esa asociación y los de la independencia la transición que debe ser civilizada ordenada no penalizante y así ha sido en los informes que se han radicado en el congreso pero eso es un proceso aparte por eso es que es importante cuando yo te comencé a decir que hay dos procesos la elección general es para ver quien va a guiar los destinos de Puerto Rico en su gobernanza limpiar la casa sacar los mercaderes del templo acabar con el relajo de un bipartidismo que nos ha llevado a la quiebra a la pobreza y la marginación a la corrupción y por otro lado que a la vez impulse en su momento otro proceso de descolonización donde cada cual va a votar por la opción que crea y que sea democrático pero tú tienes razón en que cuando yo escucho en ocasiones al liderato popular y PNP no si gana Juan del Mago al otro día llegan la independencia no es así los procesos no son así si gana Piel Luiz y Jennifer pues mañana empieza a nevar exactamente no no y digo cosa que no nevó cuando ganó Ferrer ni Romero ni Pedro Rosselló ni ni Fortunio ni Piel Luiz ni Ricardo Rosselló se lo votaron a mitad de término o sea que yo creo que no se lo desahuciaron así que yo creo que también esto requiere particularmente las nuevas generaciones darse cuenta contrario a mis padres o mis abuelos pues yo no vengo de familia independentista ok así que mis padres y mis abuelos pues pensaban si gana un independentista aquí de nuevo enrolla las carreteras llegan los dictadores de turno pero contra a estas alturas brother eso es ficción y es un cuco para que la gente crea oye yo por este no puedo votar porque creo que puede ser el mejor no voto por él porque van a enrollar las carreteras cortocaña etcétera etcétera cosa que es una cosa absurda ¿tú has sentido miedo en algún momento por denunciar corrupción aquí en Puerto Rico como que tú sientes que tu vida ha corrido peligro? no no te lo digo porque hoy mismo este o ayer por la noche este tirotearon la casa de Eliezer Molina y pues te pregunto si tú en algún momento piensas que algo que le podría pasar a ti lo he pasado de formas distintas por ejemplo cuando yo era comisionado electoral yo recibí una amenaza de muerte en un momento pero pero ¿telefónico? por medio de una carta fue por escrito ¿te llevó una carta por correo abriste el buzón y estaba no la recibieron en la oficina ok la recibieron en mi oficina en la comisión estatal de elecciones estaba escrita a mano estaba escrita a mano estaba escrita a mano y se hizo la investigación se consiguió la persona la persona de hecho tenía armas de fuego y toda esa cosa y la investigación pues llegó donde llegó y se acabó pero de sentir miedo no es sentido pero sí también el cuatrenio pasado cuando yo era senador yo hice muchas denuncias una denuncia que hice fue contra Julia Kelleher en los procesos de contratación en el departamento de educación y esas denuncias quedaron ahí hasta que se divulgó el chat de Ricardo Rosselló y cuando yo veo el chat mi esposa lo vio primero yo estaba por la isla visitando cuando yo iba a casa ya me enseña cuando yo hice esa conferencia de prensa en el chat se refleja meses más tarde ¿verdad? cuando se divulga el chat que comenzaron a decir mira lo que está diciendo de alma total su esposa es empleada pública otro de los del chat sube una foto mía con mi esposa otro dice Ricardo Rosselló como gobernador dice ¿y dónde trabaja ella? y otro contesta que está ahora de analista en radio otro contesta ella trabaja en los mi esposa trabaja en la oficina comisionado de instituciones financieras por muchos años y muchas administraciones y entonces sigue hasta que uno dice pues hay que votarla para nombrar una PNP y nos enteramos meses más tarde de yo hacer esa denuncia y es la primera vez que mi esposa le chocó porque es la primera vez que no es evaluada ni por sus méritos profesionales ni por sus méritos éticos ni por lo que es su compromiso con el servicio público era básicamente ser penalizada por ser mi esposa a lo cual yo le contesté bueno que te pase debiste haber escogido mejor marido no, no, no me diga eso pero me mata pero pero esos momentos se pasan y es parte de lo que uno asume pero yo te puedo decir a ti en términos generales mi experiencia con la gente que es para mí lo más importante incluso aquellos que no necesariamente votan por uno y gente que tal vez no, ¿verdad? por los temores históricos o por lo que sea pero un enorme respeto y afecto y ahora te digo yo los votos son importantes uno está en política pero como decía un amigo lo importante no son las flores son los amores y los votos son como las flores eso puede ir y venir las flores perecen pero los amores permanecen y el respeto del país y la admiración y el cariño y lo que uno hace por el país y el sacrificio desde estar en la cárcel por desobediencia civil en Vieques hasta estar en una línea de piquete con los maestros con los estudiantes en la IUPI o estar defendiendo el medio ambiente o estar desde el Senado dando batallas por las comunidades sordas en Puerto Rico de diversidad funcional etcétera lo que me ha tocado hacer para mí es gratificante y si yo eso me ha ganado ese respeto lo otro viene y baja pero ese respeto permanece y aunque han pasado esos incidentes lo otro lo supera por muchísimo muchísimo también por ejemplo yo no soy yo no aspiro a la gobernación de Puerto Rico pero yo he recibido amenazas por Twitter ¿me entiendes? yo he recibido comentar ¿por el podcast? no yo haciendo música yo hago freestyle y ese tipo de cosas y entonces en algún momento me fui súper viral y las personas empezaron a escribir varias personas no que si hasta hay que matarlo no que si yo y yo como que diantre pero yo lo que pienso es que una persona que va a hacer eso no lo va a decir lo va a hacer y ya está ¿me entiendes? papi me decía papi me decía los puños no se ofrecen exacto al ser figura pública uno se pone a eso pero yo honestamente no sentí miedo eso no no sé tu posición es distinta pero cool saber que tampoco te quita el sueño no no para nada y de hecho yo casi siempre digo yo guío mi carro yo voy a los sitios y hago mis diligencias y mis cosas y te digo nunca he pasado un mal rato que no sean verdad estas cosas que les comento que son a veces hasta uno se espera mucho después pero pero no he sentido nunca ese tipo de nunca ya este ok quiero y además como yo no canto estoy protegido si cantara me amenazarían más por problema seguramente quería irme un poquito de tema nosotros en este podcast también hablamos a veces de teorías de conspiración hablamos un poquito de alien y esas cosas mi primera pregunta ¿tú crees en los aliens? bueno yo no te diría que creo en los aliens verdad como porque si uno dice eso rápido la gente le viene a la mente y ti o ese tipo de cosas pero seríamos nosotros los seres humanos unos pretenciosos en pensar que somos la única especie en el universo de alguna forma tiene que haber vida en otros lugares del universo manifestada de otras formas no como nos vemos nosotros o como se proyectan en televisión o en o en película pero seríamos unos pretenciosos ¿verdad? que no haya otras formas de vida que tal vez nosotros ni siquiera hemos desarrollado la tecnología para identificar esas formas de vida y tocamos ayer en el podcast con el biólogo marino que Boyle dijo como que lo más cerca que yo creo que hay a eso es un pulpo un pulpo eso parece tú sabías eso es la tierra así es igualmente pues cuando cuando tú ves ese es el mejor ejemplo los animales marinos tú ves las medusas tú ves esto lo otro y tú ves las formas que que inspiran muchas veces esas películas de ciencia ficción claro pero pero así mismo tiene que haber en el universo de alguna forma de vida y cuando él dice que lo que se ha explorado ¿cuánto él dijo? un 5% un por ciento bien bajo un por ciento bien bajo del océano completo verdad y eso es lo que hemos visto cosas así o imagínate en el universo también exactamente incluso en el planeta tierra no hemos podido todavía definir por la por la falta de tecnología y se sabe más del universo que del agua del mal así que imagínate este ¿hay alguna teoría de conspiración en la que tú creas? ¿que creas? sí contra se me hace difícil la hora del sombrero sacarte pero voy a pensar voy a pensar pero pero hay algunas que sí me me llaman la atención área 51 siempre ha sido un tema que a mí me me ha llamado la atención ¿qué habrá detrás de esa verja? ¿qué es lo que habrá ahí? ¿qué hubo? ¿qué tipo de experimentación? y que tal vez no necesariamente tiene que ver con vida fuera del planeta pero puede ser incluso experimentación con respecto armamento militar armamento de alguna forma claro o experimentación humana tiene que haber algo que eso siempre me ha llamado la atención la la otra que tiene que ver con teorías también de conspiración obviamente el asesinato de Kennedy claro como ocurre cuando ocurre por quién ocurre algunos elementos relacionados a la mafia por los vínculos de su padre con la mafia también tenía que ver con los vínculos supuestamente del comunismo contra los Estados Unidos del propio partido demócrata particularmente los sectores de los trabajadores de las uniones de la CIA y el FBI o sea hay muchísimos elementos que estaban involucrados y aunque Lee Harvey Oswald fue el que al final del camino se llevó ¿verdad? pero Jack Ruby lo mata cuando lo están sacando casi lo están paseando no lo protegen era casi como si lo estuvieran ofreciendo para que alguien lo viniera a matar así que es parte de la teoría de conspiración de que lo sacaron para que Jack Ruby le pegara el tiro así que Lee Harvey Oswald nunca tuvo un juicio nunca se supo realmente cuál pudo haber sido su vínculo quiénes lo llevaron si él fue el que participó así que esa es una teoría de conspiración interesante la teoría que perdón la teoría que yo había escuchado de Kennedy era que supuestamente él no él se opuso a la CIA a unas órdenes algo y entonces pues ah te opones pues también no hay ningún problema él tuvo choque con J. Edgar Hoover que ustedes saben que era el director del FBI así que también había un tema relacionado a J. Edgar Hoover que además también persiguió a Martin Luther King en ese mismo periodo tuvo grabaciones telefónicas de Martin Luther King y con eso él chantajeaba figuras políticas y parece que con Kennedy tuvo su ahora te voy a traer una aquí ok las locales la local la local que no es tanto una teoría de conspiración pero que no se le da suficiente promoción porque es terrible el chupacabra la gáigola la gáigola la gáigola pero pero lo de lo del doctor Rhodes y la experimentación con cáncer en pacientes puertorriqueños ok es uno de los capítulos en la historia de Puerto Rico que no se ha discutido lo suficiente experimentar con cáncer con radiación el doctor Rhodes fue un doctor estadounidense que estaba ubicado aquí en Puerto Rico y que en Puerto Rico él atendía pacientes pero les inyectaba células cancerosas y les colocaba para experimentar cómo eran las etapas del deterioro mediante el cáncer o sea básicamente les estaba causando cáncer a esos pacientes para ver cómo reaccionaban exacto y para experimentar con esos pacientes experimentar con medicamentos de hecho uno de los medicamentos de la farmacéutica Purdue años más tarde que tiene que ver con el fentanilo y tiene que ver con lo que son drogas hoy día de opioides se experimentó aquí en Puerto Rico en salas de parto con mujeres y eso fue hace 10 años aquí no han usado el conejillo ni un montón de cosas así es agente naranja en el yunque o sea aquí hay capítulos de teorías de conspiración que no son tanto teorías ni de conspiración sino de encubrimiento sobre cosas que lo de cáncer lo de experimentar con las mujeres puertorriqueñas pastillas anticonceptivas lo que tuvo que ver también con el agente naranja en el área del yunque lo que tiene que ver también con como te señalé con las mujeres también que estaban en sala de parto que experimentaron esos medicamentos que que eran opioides que son altamente adictivos que la vacuna la más reciente del COVID también fue un experimento con los puertorriqueños porque fuimos de los primeros que recibimos el medicamento inmediatamente y éramos de los territorios con más por ciento de vacunación en todos los Estados Unidos eso sí es cierto ese dato es correcto pero yo no había escuchado esa todavía no había una vacuna en casi ningún estado de Estados Unidos y ya Puerto Rico estaba todo el mundo vacunado en su segunda dosis todo el mundo en Walgreens haciendo una fila bueno yo creo que aquí también tenía algo que ver aquí había Pfizer yo creo que todavía aquí había una fábrica de Pfizer también es que aquí bregaban algo de la vacuna es posible es posible pero en fin de esa yo no lo había escuchado tú piensas que ok tú ganas la gobernación tú llegas a la fortaleza y te dan un archivo de cosas que top secret yo me imagino que en Estados Unidos es lo mismo como que te dan un briefing hay un momento de briefing y toma tú tienes acceso a todo esto los códigos nucleares hay un montón de cosas que tú tienes que saber por tu llegar pero esto es real esto pasa digo estoy preguntando estoy preguntando pero es que una de las ventajas yo no digo que sea bueno pero una de las ventajas de que Trump fuera presidente es que Trump lo decía todo y él decía cuando le llevaban la información sobre los maletines para los códigos nucleares que es el que siempre tiene que andar con eso el vicio secreto tiene siempre un maletín ese es el que tiene los códigos nucleares y Trump decía y lo que está pasando aquí lo que está pasando acá o sea en eso como es un imprudente esto decía todo ahí no había nada de y yo presumo que sí que en el caso del gobernador de Puerto Rico tiene acceso a información de seguridad tiene acceso a información no sé si tanto histórica con respecto a información que hemos estado discutiendo aquí o información adicional que no se sepa pero yo creo en la transparencia yo creo que una de las cosas que Puerto Rico ha vivido es la ficción de una historia construida sin tener acceso a la verdad y eso ha provocado que se permita manipular mucho verdad lo que nosotros somos como puertorriqueños con nuestras complejidades lo que ha sido nuestra historia tan convulsa y con grandes logros y triunfos y con grandes héroes y heroínas y villanos pero pero que el país sepa la verdad no debe ser algo preocupante al contrario yo creo que es algo edificante porque permite que uno sepa de dónde viene para poder construir y saber hacia dónde va en Arroyo de Hichola Juan del Mojo está diciendo que si hay ganas viene mal va a hacer podcast achoteando achoteando todas las cosas que se enteran detrás del telón entonces tendremos semanalmente aquí un podcast en donde el día de hoy el maletín el maletín que va a haber en el maletín esta semana a los túneles allí del morro y la fortaleza y eso entonces allí a oscuras pues por aquí fue que entraron tales y tales y estos y los otros ya lo puedo casar en los túneles del morro ahora si hay un expediente del chupacabra yo se los voy a traer eso sí eso va mínimo mínimo eso es lo mínimo porque no creo que haya uno de chona la porca asesina pero de chupacabra pero también hay rumores de que en el yunque hay hay cosas militares militares o incluso en el caso de Rupert Road que había así y esto es algo que se ha dicho que había submarinos nucleares que estaban en el área de Ceiba cuando estaba la base Rupert Road y dicen que en el morro también o sea en viejo San Juan hay túneles underground sí sí eso sí lo hay que para la segunda guerra mundial cualquier cosa que pasara pues son bonkers de nucleares sí es pero no es de extrañar porque realmente la razón de ser de Puerto Rico haber sido retenido como un territorio fue precisamente porque los Estados Unidos querían tener una base militar en el Caribe no querían como decía don Pedro Albizu Campos no querían a los pájaros querían la jaula exacto así que no querían integrar a Puerto Rico como estado porque nosotros somos otra cosa somos puertorriqueños pero querían sí el territorio la finca para poder tener bases militares por eso aquí hay carreteras que le dicen la militar son las carreteras antiguas las 65 de infantería uno doy tres exacto tú tenías la conexión con Aguadilla tenías la conexión entonces que si se iba Rupert Rhodes Vieques Culebra que también tenían bases militares bueno las 65 de infantería esa carretera tiene como 60 años y todavía está con el cemento original ¿me entiendes? eso se construyeron se construyeron para hacer conexión entre las bases militares y que hubiese mayor flujo de suministros etcétera entre los militares en Puerto Rico y así que no es de extrañar como tú dices que haya muchas cosas que incluso la gente no sabe que es parte de proyectos militares en el país todavía hay áreas restringidas en Vieques hay partes que tú no puedes entrar ¿y quién vela por esto? bueno en esas áreas aunque la marina salió de Vieques le traspasó la titularidad de esos terrenos a Fish and Wildlife que es un ente federal así que aunque cuando tú entras por el campamento García puedes ir a Playa Caracas y otras playas hay unas áreas donde no puedes pasar bueno no puedes pasar porque el peligro de que todavía hay municiones vivas y bombas vivas hay minas en esa playa hay minas y bombas que cayeron que no explotaron pero que están allí y por lo tanto ese terreno nunca se ha limpiado eso es una de las batallas que están dando los viequenses y que nosotros los hemos apoyado eso es un área contaminada tú puedes llegar hasta Playa Caracas pero 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 no puedes seguir hacia adentro no te lo permiten y puedes usar la playa hasta cierta hora después cierran los portones y no debe haber gente adentro y si estás adentro te quedas adentro este quería preguntarte los submarinos nucleares que habían en Ceiba ¿qué significa eso? que si hay una guerra nuclear eso le da un botón y eso explota o eso manda el misil no no los submarinos nucleares que había según la información verdad que uno escucha y que ha leído es básicamente de defensa era un punto de ataque de ahí salían pero significa que si tú tienes submarinos militares como cuando tienes bases militares tú también eres un target pero un objetivo así que igualmente de allá para acá tenía que haber algunos lugares que tenían que tener a Puerto Rico como una de las de los blancos ¿verdad? de los objetivos y ya estas bases básicamente están abandonadas ya Estados Unidos no le da ningún tipo de mantenimiento porque ya no necesitan no aquí en Puerto Rico no hay bases militares per se como existieron en un momento todavía queda Bucanan pero Bucanan es más bien administrativo es un centro de servicio es un centro comercial exactamente vas al PX compras cigarrillos baratos y fuiste tres años a una cueva pero ya con la tecnología ya la tecnología como está ahora pues antes era un punto estratégico porque era más fácil ir de Puerto Rico a Europa a Puerto Rico me entiendes que ahora tú coges un avión y en dos horas tú estás en donde tú quieras o sumas un dron me entiendes ya no hace falta tener nada en Puerto Rico has dado un clavo la razón por la cual Estados Unidos cerró las bases militares en Puerto Rico no fue por la bondad de su corazón es que los avances tecnológicos en la milicia lo que son los ataques en drones lo que es ahora mismo la movilización de su interés en el petróleo en el Medio Oriente que ya no es la América Latina como lo fue durante la mitad del siglo pasado la segunda mitad del siglo pasado ya cayó el bloque soviético ya se acabó la guerra fría ya la idea del comunismo en la América Latina eso es tonto y a veces escucho a portavoces del Partido Popular y PNP Estados Unidos tiene relaciones con Venezuela le compra petróleo Biden hace unos meses envió un convoy de su gobierno para negociar la compra de petróleo cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania porque el petróleo allá encareció y querían comprarle a Venezuela eso es una tontería pero tú tienes razón la idea de que ya la América Latina no es un bastión en donde Estados Unidos tenga un interés militar y además si lo tuviera tiene otras formas tecnológicamente hablando satélite que antes no tenía cuando tenías la primera Segunda Guerra Mundial cuando querías evitar que llegaran los buques europeos los submarinos alemanes pues ahí está Puerto Rico que estaba a la entrada del Mar Caribe y era como era la verja para Estados Unidos poder entonces atacar ¿y qué tú crees de Biden? dicen que no es Biden hay una teoría es verdad hay una teoría que dicen que ese hombre tú has visto las orejas tú has visto eso eso es bien serio lo hemos hablado en el podcast es más tú sabes que ni te voy a dejar contestarme si lo has visto o no porque te lo voy a enseñar oye hay unas cuentas en Twitter que se llaman Biden de Mencha que son cosas bien raras que él hace por ejemplo él está saludando un montón de personas y él viris saluda o se queda como que en el limbo y mano no sé como que eso es bien malo tú eres un primer ejecutivo así es mal como en unas condiciones malas a él le sobra el cariño y entonces saluda a quien está y a quien no está exacto este mira es interesante porque cuando tú evalúes lo que está pasando en Estados Unidos Biden y Trump que finalmente serán por todo lo que se ha visto los candidatos para la presidencia de los Estados Unidos usted da cuenta que ese es un país políticamente en decadencia primero por su división política que 50% de la población está con Trump no importa lo que diga haga deje de hacer como él mismo ha dicho si le pega un tiro a alguien en quinta avenida todo el mundo que vota por él va a votar por él bueno tanto así que los pleitos que tiene y los juicios que tiene desde lo que fue la revuelta en el 6 de enero en el Capitolio hasta los ataques de agresión sexual contra mujeres y entonces por otro lado Biden el que partido demócrata no encontrara un candidato de mayor juventud energía de mayor contacto con lo que son los nuevos tiempos que evidentemente tiene una fragilidad de salud te lo imaginas en un debate o sea yo creo que él no tiene la capacidad de hacer un debate diantre no difícil creo que yo pienso me atrevo a decir que el pana tiene demencia senil o inicios de la misma porque él tiene momentos en donde ha tenido buenas intervenciones y tiene otros momentos que puede ser por cansancio puede ser algún tipo de medicamento yo no sé pero no hay duda de que uno pensaría que el país que se autoproclama el paladín de la democracia global y que es el policía del mundo etcétera que esas sean las dos opciones para presidir por los próximos cuatro años tú dices hay una decadencia enorme claro que en Estados Unidos hay algo que es el gobierno permanente el gobierno permanente no tiene que ver con quien es presidente lo que son las corporaciones y el poder económico lo que es Wall Street lo que son los militares en los Estados Unidos ese es el gobierno permanente eso al final del camino son los que mandan de verdad pero pero en el caso de Joe Biden como presidente y cuando era senador nunca se ha portado bien con Puerto Rico lo que pasa es que él no lo dice lo disimula Trump tampoco se portó bien con Puerto Rico lo que pasa lo que pasa es que Trump lo dice oye nos tiró papel toalla como si estuviera un concierto si pero si es interesante ver como como ha como ha caído en términos políticos Estados Unidos y y Trump y cuando Trump estaba ese no sé si fue un audio o algo que él dijo como que mira no hay o una conversación telefónica él preguntando como que mira Puerto Rico se puede vender como que alguna manera sabe de esta gente fue una conversación en Casablanca en donde él quería proponerle a los daneses cambiar a Puerto Rico por Groenlandia era un intercambio dame Groenlandia yo te entrego a Puerto Rico como que él preguntando muy curiosidad que podemos hacer con esta gente podemos hacer un tuveque vamos a hacer los daneses y y eso fue así además de que nos dijo mil cosas como corruptos etcétera Joe Biden no lo dice pero en la forma que se no mintió por la manera de corrupción no mintió exacto lo que pasa es que debió haberlo precisado los que lo apoyan a él en Puerto Rico eso son la lista de corruptos y yo creo que en términos de Joe Biden no lo dirá yo siempre he dicho entre demócratas y republicanos con respecto a Puerto Rico la única diferencia es ambos te van a dar un puño lo que pasa es que los demócratas se ponen un guantecito de seda para disimularlo los otros puño de acero pero te lo van a dar y así ha sido la historia como decía tu papá me va a ofrecerlo y lo daban manos tú sabes que Barack Obama afroamericano primer presidente afroamericano vino a Puerto Rico a recoger dinero se tomó fotos y bailó por ahí comió sándwiches y cosas pero Barack Obama que hubo gente que pensó porque hay gente que se deslumbra hay gente que pensó no porque ese es el que viene a hablar con el tema de Puerto Rico Barack Obama le importó nada a Puerto Rico no hizo nada nada al contrario bajo su presidencia es que se aprueba la ley promesa nos imponen una junta de control fiscal o sea que tú puedes aclararle eso a la gente como que porque Puerto Rico vota en las primarias de quien va a ser gobernador pero no pueden que diga presidente votan en las primarias pero no pueden votar por el presidente así es la constitución de los Estados Unidos dispone que solamente los estados las personas que viven en los estados que sean ciudadanos estadounidenses en los estados pueden votar por el presidente los que viven en territorios no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos así que por lo tanto tú vives en Puerto Rico aunque sea ciudadano americano tú no votas por el presidente pero vive en el territorio absurdo entonces venir a hacer campaña primaria a tu pregunta de primaria digo ustedes son más jóvenes que yo pero yo recuerdo cuando yo era poco más joven habían programas de estos de televisión de competencias de show entonces siempre había un segmento de reina por un día ustedes han escuchado eso reina por un día que competían tres señoras ok en distintas cosas hasta que ganaba una y la que ganaba iba a ser reina por un día entonces la llevaban al beauty parlor ah yo sí le traban una lavadora la llevaban un spa le buscaban este cuestiones y después aparecía y le ponían una corona y ta 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 pero cuando terminaba el día seguía siendo quien era y yo no era reina entonces la primaria es jugar a ser estado por un día porque aquí hacen campaña y vamos a la primaria y hay que votar en la primaria total la gente no es bobo y no va y vota vota un poquito de gente pero tú tienes razón porque vas a votar en un proceso que es interno de los partidos demócratas y republicanos pero después tú no puedes votar por el candidato que fuiste a elegir en esa votación así que eso está bien loco fuiste estado por un día pero tampoco porque aún si puerto rico fuera el voto decisivo para escoger alguno de esos candidatos internamente en uno de esos partidos allí existe algo que se le llama superdelegados que es la garantía de que aquí la ficha final la tiene la estructura del partido y superdelegados son los que al final deciden si es que la cosa está cerrada así que es una pérdida de dinero una pérdida de tiempo esas son primarias de agua esas son primarias de agua pero les voy a decir algo en estas próximas elecciones la ley dispone a que se aprobó el 4 de año pasado por el PNP que va a haber además de la papeleta de la gobernación de la alcaldía y de la legislatura va a haber una papeleta para votar por el presidente de los Estados Unidos y papo y papo vamos a imprimir y vamos a imprimir esa estupidez entonces se va a imprimir eso para nada porque ahora te digo yo ese sí que eso sí es que es el aguaje total eso es de mentira eso no tiene consecuencias es una encuesta cara se va en blanco se va en blanco se va en blanco porque la gente también hasta los estadistas pero de verdad el que es estadista y se respeta a sí mismo y cree en la estadidad y cree en la descolonización de Puerto Rico en la medida que alimenta los aguajes del liderato PNP lo que está haciendo es retrasando el proceso de que Estados Unidos tenga que definirse con respecto a la estadidad así que están dispuestos a hablar o no porque eso de los de los cabileros de la estadidad con las cartulinas y las cosas a una la votaron pegaba tenedores a otra a otra la multaron porque no quería entregar informes de ética otro ahora viene a hacer campaña acá y ya se olvidó de aquello porque quiere ser representante tú te das cuenta que eso fue una caricatura que lo que hace es poner en ridículo a los que creen en la estadidad así que si usted es estadista les está haciendo daño el liderato PNP sáquense esos tenedores mi abdula de buchel brother quería enseñarte porque ahorita te dije que te iba a enseñar lo de Biden quiero que te fijes aquí rápido por eso de salirle el paso mira la oreja ¿verdad? aquí entonces mira la oreja acá ¿cómo tú me explicas que esta es la misma persona? porque no importa cuánto facelift tú te hagas yo creo que la oreja es algo que cuántos tratamientos tú te hagas en la cara o qué procedimientos estéticos las orejas no cambian esta es la misma persona supuestamente pero déjame preguntarte primero puede ser un malpractice de cirugía plástica sí es malpractice pero esa segunda que tú tienes puesta ahí eso no será como una estatua de cera o algo así de Disney World hermano porque porque tienes razón se ve la diferencia se ve la diferencia yo pienso que el taco es cirugía plástica y puede ser que se la pero es que yo creo que eso no hay no hay cirugía donde hacen los braces eso ahí en casero en la casa en casero en el patio allí con el perro en la lengua tengo una pregunta y siento que es la más importante ok y siento que en parte por lo que está aquí tú tú crees que esta es la mano de los jóvenes 20 a 30 y pico de años el futuro del país o sea en las elecciones hablando sí no tengo duda pero pero es peor porque no es que yo lo crea es que hay un temor de parte de quienes han estado dominando la gobernanza en Puerto Rico de que los jóvenes participen y se activen y es culpa de los jóvenes porque los jóvenes son peligrosos y lo demostraron porque la nueva generación pasó por huracanes por pandemias por temblores sacaron un gobernador a mitad de términos e inspiraron a otras generaciones que estaban desmovilizadas y desmoralizadas de sus abuelos y de sus padres y los tiraron a la calle con el mismo ánimo de cambio y de repente demostraron que es una generación invencible y que tienen cuando ponen su voluntad y su corazón la capacidad de hacer cosas extraordinarias y por lo tanto eso lo que ha provocado es que los que dominan en Puerto Rico el partido popular y el PNP su liderato desde la comisión estatal de elecciones dejaron de visitar escuelas superiores y universidades como hacían en el pasado dejaron de inscribir jóvenes este año el censo dispone que van a votar 150 mil jóvenes que son primer voto primer voto solamente se han inscrito 40 mil ah entonces faltan 60 y pico de mil no no faltan 110 mil 110 mil 110 mil cerraron las juntas de inscripción permanente que son las oficinas de inscripción para que los jóvenes no pudieran accederla y abrieron una página en internet que es ere punto c e e p u r punto org es decir r punto c pur punto org ahí se supone que tú puedes hacer tu inscripción o te reactivas o lo que fuera o tu transacción electoral online pero ha habido online pero ha habido problemas con esa con esa plataforma porque apenas acaba de comenzar pero todo ha estado diseñado para que los jóvenes vean obstáculos al momento de inscribirse por eso es importante que los jóvenes asuman que la narrativa del sistema es que no participen por eso a los jóvenes les dicen la política no vale la pena todos son iguales para que los jóvenes piensen que no hay opción de cambio que total para que si yo soy solo un voto yo no voy a lograr nada tú sabes cuántas cosas yo he escuchado eso ay bendito hasta de personas mayores no necesariamente de jóvenes y lo que estás menospreciando es que la suma precisamente de tu voluntad junta a la de otros es lo que puede lograr un cambio si el primero que se lanzó con el puñado de gente que recibió a Ricky Rosselló en el aeropuerto cuando regresó de Europa después del arresto de Julia Kelly que era un grupo que no llegaba a 20 es un piquete allí y luego eso terminó en una marcha de cientos de miles de personas en el expreso pero eso requiere dar un primer paso y cuando uno vota con conciencia y cuando uno vota con la confianza en que se deposita la fe en gente que tiene el carácter y el historial y que recoge tus aspiraciones tus anhelos tus deseos de lo que tú quieres por Puerto Rico aunque tú seas el único voto tú ganaste porque las elecciones no son una carrera de caballo las elecciones es a quien tú le vas a confiar o por lo menos poder expresar yo quiero que esta persona sea la que es y que sea la que dirija los destinos de Puerto Rico y por eso es que yo mi invitación a los jóvenes ¿verdad? es que venzan los obstáculos que le están poniendo para poder ser un ente de cambio porque sí lo podemos lograr en las pasadas elecciones yo saqué 14% de los votos Alexandra Lugaro sacó 14% de los votos entre ambos 28% de los votos de gente que no votó ni Popular ni PNP el gobernador fue electo por 32% de los votos la diferencia es de 4% el triunfo del cambio está al alcance de la mano y ahora con la alianza junto a Victoria Ciudadana la posibilidad de que podamos ofrecernos al país de una forma en donde usted pueda votar por candidatos y candidatas que respondan a sus anhelos y principios y valores y lo que son sus aspiraciones es extraordinario yo estoy lleno de esperanza y de fe eso quería preguntarte ¿qué significa la alianza de el PIB con Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana y el PIB son dos partidos distintos no es una fusión nos impidieron los populares y los PNP con la ley electoral poder hacer candidaturas ¿verdad? que si yo soy candidato a la gobernación del PIB también estuviera bajo la insignia de Victoria Ciudadana eso se hacía antes lo prohibieron en el 2011 bajo fortuño y no nos permitieron enmendar la ley fuimos a los tribunales los tribunales los jueces que los nombres los populares y los PNP cerraron la puerta también así que tuvimos que hacer un acuerdo de apoyos mutuos Victoria Ciudadana apoya a mi candidatura a la gobernación el PIB apoya a la candidatura de Anaísma Rivera de Ascende Victoria Ciudadana a la comisaría residente que es una candidata excelente con un historial de defensa de derechos humanos senadora actualmente una persona comprometida de historial igualmente en San Juan por ejemplo el PIB apoya a Manuel Natal como candidato en San Juan nosotros no postulamos candidatos en San Juan hay unos puestos que tuvimos que postular candidatos porque la ley lo obliga que empezaron por ahí a decir que si el candidato de agua comisionado residente del PIB por el de la gobernación de Victoria Ciudadana es que si no lo hacíamos no podíamos aparecer en la papeleta la ley que ellos escribieron nos obliga así que nosotros cumplimos con la ley pero dijimos no no Victoria Ciudadana apoya a Juan Dalmago a la gobernación y el PIB apoya a Anaísma Rivera aunque tengamos candidatos porque la ley nos obliga ese es el entendido que tenemos Manuel Natal en San Juan y así en otras posiciones verdad en la legislatura etcétera tenemos candidatos a todos los puestos legislativos y son apoyos mutuos en algunos lugares inevitablemente también habrá competencia ellos tienen su candidato nosotros nuestros candidatos y competencia fraternal es decir no va a haber tiraera no va a haber cosas de hacernos daño es presentarnos ante el país pero este es el inicio de una transición también de cosas posibles de cara al futuro entonces oficialmente Victoria Ciudadana y el PIB son un solo partido para la gobernación por lo menos o siempre se va a posturar alguien como gobernante dentro de Victoria Ciudadana también lo segundo lo que tú dijiste el PIB tiene su columna por eso te decía que no es una fusión son dos partidos distintos que es lo interesante porque logramos sabiendo que somos distintos y tenemos diferencias no somos iguales pero caramba el momento histórico exige echar a un lado esas diferencias y ofrecernos en lo que pueden ser amplios consensos ante el país o en la Puerto Rico primero mientras tú ves que dentro del PNP se están sacando los pellejos entre Pierluisi y Jennifer por apetitos personales de quien tiene poder y presupuesto para los amigos parientes y dolientes o en el caso del Partido Popular igual de repente ver un gesto de desprendimiento de dos partidos distintos que dijeron no podemos fusionarnos no podemos tener candidatos mutuos tenemos que postular pero vamos a explicarle a la gente que los de Victoria Ciudadana van a votar por Juan Dalmau y los del PIB van a votar por Anaís Marribera Dacén y por Manuel Natal en San Juan y de repente podemos generar ¿verdad? eso va a haber que orientar y hacer una campaña pero yo estoy esperanzado que hemos ya hecho historia en cambiar la política en Puerto Rico ya no va a ser igual y por eso la desesperación de los líderes populares y PNP que parecería ser que yo soy el único candidato a la gobernación porque a mí es el único yo no sé quién está corriendo por los populares y todavía no se sabe si Jennifer o Pierluisi es que ni los populares lo saben y entonces en el caso del PNP si Jennifer o Pierluisi pero también eso ha sido una contienda yo voy a decir esto les dije que yo iba a usar esto de desahogo Pierluisi y Jennifer no tienen una primaria eso es mentira esa competencia no es entre Jennifer y Pierluisi esa competencia es entre los círculos que rodean a Jennifer y a Pierluisi los de Pierluisi que los rodean que quieren seguir guisando del gobierno y el presupuesto y los chavos que se reciben de la reconstrucción y los de Jennifer que no están guisando ese grupo quiere que Jennifer sea gobernadora para ellos guisar y sacar los que están guisando ahora de Pierluisi la competencia es entre los amigos parientes y dolientes que quieren guisar los que guisan ahora que quieren quedarse y los que no están guisando que aspiran a guisar y por lo tanto eso te demuestra que no tiene que ver nada con que tengan diferencias de política pública lo que está detrás de eso es el billete y lo que ha llevado la corrupción y el retraso de la reconstrucción y tantas cosas en el caso del Partido Popular como tú dices la gente ni sabe eso está más apagado que una fiesta patronal a las 4 de la mañana es un año de elecciones que no sea más loca a meses de una primaria no se sabe nada todavía mira hace 4 años se fue bien viral y quería preguntarte el texto a ver que tú opinas se fue bien viral que Bad Bunny se inscribió para votar y se fue bien viral la foto de él él haciendo la fila todo ese regrupo hace tiempo él no era tan bueno era famoso mundialmente pero no como ahora este y también para lo de Sacada Ricky él estuvo ahí él también convocó un montón de personas si fue parte importante de reunir tanta gente en mi opinión pienso yo no sé qué tú crees si él convoca a las masas de la gente joven el renglón que te dije de 20 y pico 30 y pico años a hacer lo mismo a votar a coger este año vamos a decir mira yo voy a hacer un concierto gratis para toda la gente que se inscribe Iván con su tajeta electoral y este concierto es para ustedes cuánta gente hay ahí me entiendes como que tú tú sientes que eso podría ser la diferencia entre ganar o yo creo que digo sin sin juzgar verdad cada artista tiene su manera de manejar su su carrera y sus sus asuntos pero yo creo que en los tiempos que vive Puerto Rico todo el mundo debe dar un paso al frente y yo creo que hay artistas que si tienen conciencia política social si quieren a Puerto Rico yo no estoy diciendo que entren al campo político o que apoyen a tal o cual candidato no es eso pero por lo menos que inspiren a los jóvenes vayan inscríbanse ustedes decidan por quién van a votar pero participen intégrense y yo creo que Bad Bunny como tú dices es un ejemplo en las elecciones pasadas lo hizo para elevar la importancia de inscribirse para votar Joel en estos momentos ha estado muy activo orientando a los jóvenes que se inscriban ha colocado esta página de internet que yo les dije dr.cpur.org él ha estado bien activo y eso es importante porque desafortunadamente por la forma en que han gobernado los populares y los PNP muchas personas han perdido la confianza en el liderato político del país y hay otras personas que han ocupado ese espacio en donde la gente confía y eso tiene que ver con los artistas reggaetoneros o artistas de teatro o artistas de cine o artistas de distintas disciplinas todo lo que puedan aportar para que la gente cobre conciencia de que se nos va la vida como pueblo y de que todos estamos sufriendo lo mismo falta de servicios de salud falta de acceso a la educación falta de tener desarrollo económico para abrir tu propia empresa tu propio negocio para quedarte en Puerto Rico que los jóvenes no se tengan que ir que los abuelos no se despidan de ellos en el aeropuerto sin saber cuándo los vuelven a ver entre tantas cosas nuestro medio ambiente etcétera caramba que yo creo que eso es una aportación importante así que coincido contigo a mí me encantaría de nuevo no de endosos políticos si quieren que lo hagan participación punto pero por lo menos joven tú tienes que inscribir tú tienes que participar el sistema está diseñado para que no lo hagas porque si lo haces saben que las cosas pueden cambiar inscríbete y en su momento tú decides por quién vas a votar pero que tienes que inscribir yo creo que eso es una aportación importante y Joguer lo está haciendo por lo menos el proceso de inscripción ahora mismo es bien tedioso es bien difícil cuál es la opción perdóname cuál es la opción más viable para un joven para inscribirse para votar este año de elección mira primero están las juntas de inscripción permanente que quedan abiertas para verdad hacer un referente al lado del cholicio está la comisión estatal de elecciones y ahí hay varias juntas de inscripción permanente si usted va y lleva o su pasaporte o su certificado de nacimiento con eso usted lo inscribe punto lleva una identificación y lo inscriben y eso no toma ni 10 minutos ni 15 minutos si se acerca la elección como la gente lo deja por última hora las filas son más largas y le va a tomar más tiempo así que mi sugerencia es que lo pueden hacer ahora si usted cumple 18 años al 4 de noviembre de este año del 2024 usted puede ir inscribirse aunque no tenga los 18 ahora los vaya a cumplir en septiembre mi hijo tiene 20 pero mi hija tiene 17 los dos están inscritos se inscribió el año pasado a los 16 años pero porque va a tener 18 el día de las elecciones o sea que te inscriban aunque no tengas la edad porque la vas a tener el día de las elecciones ¿y qué papeles tienes que llevar? lo que tienes que llevar el certificado de nacimiento o el pasaporte una licencia ¿verdad? una identificación y una prueba de tu residencia que puede ser una factura de agua o de luz si lo haces por internet en esa página lo digitaliza esos documentos y lo envía y al rato te contestan y te inscribe cuando vayas a votar aunque no tengas la tarjeta electoral puedes votar con la licencia puedes votar con tu pasaporte o con una con el Real ID entonces ya no dan tarjeta no si vas a la junta de inscripción permanente te dan la tarjeta pero si lo haces por internet puedes votar con tu licencia o puedes votar con tu pasaporte o puedes votar con tu Real ID Corillo Wanda Hermano Oscar legendario como les prometí de verdad que un honor y un placer tenerte en el estudio saber que la puerta está abierta cuando tú quieras contra gracias a un millón lo disfruté y me sentí como si estuviera en casa tranquilo con dos panas y nos quedaron otros temas así que voy a volver hay muchos ahí para hablar por ahí para abajo así mismo si Vaponi decide hacer un concierto solamente para la gente que está inscrita tú te imaginas esas filas así es al lado del choli bro para sacar tu tarjeta electoral eso sería astronómico bro así es y además aporta el desarrollo del país y la conciencia de los jóvenes de que que otros no tomen las decisiones por ustedes porque llegó el momento en que la nueva generación tiene que imprimir su firma en una nueva página en la historia de Puerto Rico y esa es mi confianza y mi fe así que gracias a ustedes por la invitación y vuelvo a la menor provocación claro que sí tira tus redes bueno Juan Dalmao en Instagram en Twitter también está la página de patrianueva pr.com ahí reciben boletines informativos de la campaña de cosas que yo estoy haciendo además pueden hacer aportaciones económicas pueden enviar ideas para el programa de gobierno también personas de distintas disciplinas así que esas son básicamente mis páginas este Facebook, Twitter y Instagram y nada y la página entonces del .com que todavía queda algo por ahí pues ya está Corillo ya tú sabes que estás escuchando a los más influyentes si no estás suscrito suscríbete meter a la campana y pásala HP ¡Ja!